Nací en Loyola, España, en 1491, en el seno de una familia noble. Mis primeros años estuvieron llenos de aventuras y aspiraciones militares. Mi camino dio un giro inesperado durante el sitio de Pamplona en 1521, cuando una herida en la batalla cambió el curso de mi vida. Durante la convalescencia, experimenté una profunda transformación espiritual. Este periodo de reflexión y encuentro con Dios marcó el inicio de mi camino hacia una vida consagrada. Después de mi recuperación, me dirigí a París para estudiar teología. Fue durante este tiempo de estudio que sentí la llamada divina a fundar una orden religiosa. En 1540, establecí la Compañía de Jesús, con la misión de combinar la espiritualidad profunda con el compromiso activo en el mundo. Los jesuitas se convirtieron en una fuerza dinámica durante la contrarreforma, dedicándose a la educación, la evangelización y el servicio a los demás. Mi vida estuvo marcada por la búsqueda constante de la voluntad divina a través de la oración y la contemplación. Creé los ejercicios espirituales, una guía para el discernimiento espiritual que ha tenido un impacto duradero en la espiritualidad cristiana. Fui ordenado sacerdote en 1537 y dediqué el resto de mi vida a servir a Dios y a la Iglesia. Fallecí en Roma en 1556, dejando un legado de devoción, servicio y un profundo compromiso con la causa de Cristo. Que mi vida sirva como ejemplo de entrega total a Dios y como inspiración para aquellos que buscan una vida de fe, discernimiento y servicio a los demás.